Estamos a una altura de cuánto? 2280. Una altura de dos mil ochocientos ochenta. Dos mil ochocientos ochenta. Dos mil doscientos ochenta. Dos mil doscientos ochenta sobre el nivel del mar. Estamos bien alticos. Mira que yo me le pasé a ley. Vamos a una altura. Estamos bien altos. Pero en medio del bosque, la naturaleza, no importa. Esto es hermoso, esto es espectacular. Ve aquí todo, estamos... Pero no importa. Lo que llamaba en la boca. Y aquí mire, la señorita se vino en chanclas. Yo no sé cómo le hace. Se iba a venir en tacones. Se iba a venir en tacones.